¿Cómo se puede llegar al Congreso sin ser conocido por los votantes? ¿Qué tan grande es la influencia de las corporaciones en el Congreso mexicano? Te presentamos a los personajes que se perfilan como los siguientes senadores y diputados plurinominales. Los plurinominales son cuotas de los partidos. Al analizar los currículums de quienes han accedido a los cargos de representación por este principio, observamos que la lista está integrada por personajes que no serían capaces de ganar una elección porque están rodeados de desprestigio y de carreras marcadas por la sospecha. Muchos de ellos, aunque son pagados por nuestros impuestos, representan los intereses privados de dos grandes consorcios, Televisa y Televisión Azteca. Que estén relacionados íntimamente con estas empresas representa un conflicto de interés, pues serán los encargados de emitir leyes para la radiodifusión y las telecomunicaciones, de donde sus jefes, Azcárraga Ya y Salinas Pliego, obtienen sus principales utilidades económicas y políticas. Es probable que tantos lugares para los personeros de estas empresas no sean sino un pago del PRI por el abierto apoyo de las pantallas al candidato Enrique Peña Nieto. El PRI, junto con el Partido Verde Ecologista, han sido quienes más espacios han abierto para la telebancada, aunque aún falta conocer las listas definitivas. ¡Qué bonita familia! ¿Pero de quiénes se tratan? ¿Cómo se compone esta telebancada? Por la rama del Partido Verde. Rubén Acosta Montoya, director general ejecutivo de la COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones en 2004, y apoderado legal de Pegaso Movistar en 2010. También tenemos a Humberto Sarkis Lara, actual secretario técnico de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y exfuncionario de la COFETEL, Antonio Cuellar Estefan, por su asesoría jurídica, procesal y constitucional respecto del seguimiento de los procesos de licitación de fibra óptica y del espectro radioeléctrico en la COFETEL en 2007. Tenemos a Mónica García de la Fuente, asesora jurídica del Partido Nueva Alianza y asesora jurídica de Televisa, donde ha trabajado como Tejado Donde en temas electorales ante el IFE y el Tribunal Electoral. También Federico González Luna, asesor jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, y miembro del Consejo Consultivo de la COFETEL, así como miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. También llegará Jimena Martel Cantú, quien es prosecretaria del Consejo Directivo de la CIRT, y Javier Orozco Gómez, quien ha sido abogado general de Televisa. Se le acusa de haber sido el mayor impulsor de la llamada Ley Televisa. Tenemos a Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego. Se desempeña como vicepresidenta de marketing en Grupo Salinas. Juan Gerardo Flores Ramírez, es el actual presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y trabajó en el área de análisis de regulación de Televisa. Y por parte del Movimiento Ciudadano, llegará Alejandro Puente Córdoba, empresario cablero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, quien además es presidente del Consejo de Administración de Efecto TV, empresa en la que tiene una participación del 75%. Se le ha identificado como defensor de los intereses de Televisa, y es quien firmó el desplegado de ataque a Carmen Aristegui. Por la rama del PRI, tenemos al suplente de Manlio Fabio Beltrones, Luis Capdevil Flores, quien fue asesor del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y está relacionado con la industria de medios electrónicos e impresos. Patricio Flores Sandoval, colaborador de Televisa y miembro de la Citatir. Y Jorge Mendoza Garza, quien ha sido vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Televisión Azteca, Grupo Salinas, y de 2002 a 2004, fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, para en 2006, ser senador por el Partido Revolucionario Institucional. Otras candidatas serán Eva Farías Valdés, conductora de Televisa Saltillo, y Ana Ingram Ballines, ejecutiva de proyectos radiofónicos del Gobierno del Estado de Veracruz, y conductora del noticiero matutino de RTV, Noticias de Radio y Televisión de Veracruz, Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiarios de Televisa, otro priista, Tristán Canales Najar, ha sido jefe de la Oficina de la Presidencia de Grupo Salinas, vicepresidente de Noticias de TV Azteca, y director general de Comunicación Corporativa de Grupo Salinas, además de Fernando Azcárraga López, primo del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Llan. En el grupo está también Enrique de la Villano Cárdenas, radiodifusor, accionista de Organización Radiofónica Tamaulipeca, y accionista de Victoria Radio Publicidad. Así como Raúl Osorio Alonso, conductor de TV Azteca en el programa Venga la Alegría. Y Luis Melgar Bravo, expresidente de la Fundación Azteca Chiapas desde 2011, así como director de Proyecto 40. Como ciudadanos, nos corresponde informarnos. Hay que estar conscientes de que al votar por la mayoría relativa, por los partidos PRI y Verde Ecologista, estás votando por los plurinominales de la telebancada, y los ayudas a llegar al Congreso. Es evidente que de llegar a ser congresistas, estos personajes favorecerían con sus decisiones al duopolio Televisa-Televisión Azteca, lesionando así la verdadera y auténtica democracia a la que aspira el pueblo mexicano. Mantente informado.